Bueno, estamos en el Midnight Lunch, aquí en San Patricio Plaza. La cosa está chévere. Hay de todo, por supuesto que hay de todo. Sumamente peligrosa la situación aquí ahora. Así me gusta. Estamos peligrosos. Vamos allá. Y se mira cómo está la fila. La cosa está buena y ya la gente está recogiendo a todas estas. O sea, ya la gente está recogiendo. Son las 12 de la noche. Todavía sigue entreteniendo. Midnight Lunch de Modern Warfare 3. De show.